Para sus fotos ya, llegó Kodak Express, para revelar rápido, rapidísimo. Kodak Express, busque el símbolo Kodak Express y cualquiera sea su película, asegure su resultado de inmediato. Con los nuevos procesos, con la garantía del papel y el control de calidad Kodak. Express, Kodak Express, calidad para sus fotos ya.